¿Qué es el objetivo de la maestría en gestión estratégica global de empresas? El objetivo de la maestría en gestión estratégica global de empresas es formar maestros para la conducción, liderazgo, proyección de empresas y tomar de diversas áreas conocimientos tales como liderazgo, principalmente el enfoque internacional, un poco de mercadotecnia, de finanzas, algunos elementos de tecnologías de información. Con la finalidad de apoyar a las empresas para su productividad y competitividad. Lo que siempre ha ofrecido UPAEB, a diferencia de otros programas, es la interdisciplinariedad, porque las materias que cursan los estudiantes las cursan también otros que toman simultáneamente materias de finanzas, de mercadotecnia, de logística, de talento humano, y eso enriquece mucho las clases en la modalidad videoconferencia. Es cierto que a raíz del COVID se ha acentuado este tema, pero en UPAEB lo ofrecemos desde hace igual más de 15 años y eso nos ha permitido tener una presencia en toda la república, en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, cosa que otros programas no tienen. La videoconferencia para nosotros no ha sido nueva y tenemos toda la infraestructura para este tema. Y en cuanto al ambiente dentro del aula, el que convivan profesionistas de diversas áreas y bueno, también que todos ellos, el 99% de nuestros estudiantes labora. Entonces, la experiencia que traen al aula, pues desde luego es increíble porque ellos desde la práctica dan consejos sobre cómo conducir a las organizaciones, pero también, pues desde luego aprenden los conocimientos, habilidades y actitudes. Este capital social que se genera en las aulas, te conozco y sé cómo trabajas y trabajas bien en equipo y diriges muy bien y de pronto se genera esta conexión entre profesionistas, por ejemplo, para traerlos a sus empresas, para invitarlos a trabajar con ellos. Pues se gana triple por este vínculo de relación laboral, relación académica, relaciones de confianza. Para UPAEP el tema internacional no es nuevo, tenemos los dobles grados, tenemos certificaciones internacionales, tenemos estancias cortas. En los veranos, por ejemplo, pueden realizar, pueden usar dos materias en el extranjero y de esa manera, pues tienen esa experiencia. Una maestría en gestión estratégica global de empresas, en qué ámbito se van a desenvolver, pues en donde haya una organización prácticamente que es en todos lados. Y hablo de ese sector primario, desde el sector agropecuario hasta sector industrial y sector de servicios, porque todos requieren el conocimiento de finanzas, el conocimiento de recursos humanos o talento humano, el mercadotecnia, logística. Es decir, un poquito de diversas áreas para poder atender a la organización. Entonces, bueno, en realidad el área de trabajo es muy, muy amplio.